¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo los favoritos del mes de julio, ya se está acabando, faltan unos sillitas. Así que bueno, he querido recopilar un poquito las cositas que más he utilizado durante este mes o han sido mis favoritas, así que si os interesa quedaros a ver. He pensado hacer una cosa diferente, lo voy a hacer en este vídeo y puede que lo haga en más vídeos, pero no depende de mí. Y es que, y bueno, resulta que un producto que salió en vídeos anteriores de favoritos del mes, no solo ha dejado de ser favorito, sino que le estoy cogiendo manía. Así que si me ocurre más veces, como me ha ocurrido ahora, lo voy a meter en favoritos del mes, como para destronarlos, no sé si me explico. Y bueno, es la máscara Wow de Belle. No me la he quitado de encima durante dos meses casi que llevo con ella. Siempre le veía como algo raro, pero como, no sé, siempre lo dejaba pasar, digo, ojo, que pestañas me hace, que bonito. Es una máscara que hace unas pestañas preciosas, las deja súper negras, súper separadas, largas, es muy cómodo de utilizar. El gupillón es así, es baratísima, las deja negrísimas, cuesta cuatro euros, vamos, todoísimoísimoísimoísimo. Hasta que me he dado cuenta de que no, o sea, es una máscara que es muy... La máscara en sí está bien, pero la fórmula del producto no vale para nada. La fórmula de lo que es la máscara en sí es que está, está hasta borrado todo, de todo lo que le he utilizado. Pero me he dado cuenta de que es que a la mínima que me toco las pestañas, aunque sea sin querer, porque, yo que sé, muchas veces te vas a hacer así, porque se te ha tocado algo, o sea, se te ha caído algo aquí o lo que sea, o mil cosas, porque sea, sin querer te tocas y ya tienes las pestañas así, entre ellas, se pegan, como que no termino de secarse, no termino de notar que se seca del todo. No sé si me explico, si os ha pasado lo mismo, dejármelo si queréis en comentarios, pero ya os digo que es una máscara que me gusta mucho, pero es que la fórmula no me va, no me va, no me va, no me va, y ya ha llegado un punto en el que le he cogido manía, porque a la mínima que me apoyo en algún sitio, ra, todas las pestañas así, pegadas entre ellas, y no hay quien las separe. Y bueno, esto ha sido un poquito la cosita diferente que quería enseñaros, y si me pasa más veces con favoritos que vaya enseñando y dejan de ser favoritos, os lo voy a seguir enseñando para comentaros el porqué, que creo que puede ser interesante. El primer favorito de julio que os enseño es este labial, que es de los Creamy and Shine de Belle, es en el tono 01, y me parece tan sumamente bonito, es de estos que se sacan por aquí abajo dando vueltitas, y también va para atrás, es retráctil. Es el que llevo ahora mismo puesto, os lo he dicho en el vídeo que acabo de grabar ahora también, os lo he enseñado por Instagram mil veces, huele genial, es súper cremoso, muy cómodo de llevar, al de X tiempo se fija, no se va tan fácilmente, es tan bonito y hace unos labios tan jugosos que, es que ha sido la opción que he tenido casi todos los días. Sí que es verdad que la he combinado bastante con el Vare It All, siempre digo Vare It All y no se dice así, pero es que paso de pronunciarlo mal, de Wet n Wild, que es un labial, que bueno, es un labial también ni un tamarronadito, pero es lo que es ya labial labial, es semi mate incluso, entonces, bueno, lo he combinado un poquito, pero es que este me chifla, me parece que queda preciosísimo y ha sido como mi salvación este mes, al que más he recurrido. También uno de los grandes favoritos este mes es el iluminador de la marca Makeup Revolution, el iluminador Golden Lights y bueno, fue un regalito de Garashi y me encantó, es que es durado completamente, siempre que miraba un iluminador, un iluminador, un iluminador, tiraba a este directamente, sí que lo he combinado también con los Off and Gentle que están nuevos en la colección y un poco por novedad, pero es que el reflejo tan sumamente dorado que tiene este iluminador es que es una pasada, pigmentan un montón, ay, es que es tan bonito, es que cada vez que les bacheo me quedo. Mirad como pigmenta, parece que va a quedar súper bestia, pero para nada. Os lo voy a enseñar así, ya os lo enseñé cuando os hice el haul de los regalos de cumple, queda súper bestia, pero en cuanto lo difuminas, empiezas a difuminarlo y es que ni se nota, te deja un reflejo dorado, precioso, pero precioso, me tiene encantada. No os he dicho, pero el precio de este labial es de 4 euritos, para los que estéis de aquí podéis encontrarlo en Refangernica, para los que estéis tenéis en Refang Portu, de Portugalete, en Bob Makeup Studio, en Refang Baracaldo, Refang Bilbao, creo que en los Refang de por aquí también lo tenéis y si no, pues ya sabéis, en Maquillalia, creo que Primor Atraído, si no, no online cosméticos, bueno, tenéis muchos sitios para donde encontrarlo, Makeup Revolution, tenéis en Maquillalia y creo que Primor también lo tiene y no sé cuánto cuesta, pero rondará 3, 4 euros, no sabría deciros, pero... Otro favorito de este mes es la crema de Argan de Gia Gia, ya estoy empezando a pronunciarlo bien, no me quiero estirar en este producto porque os he hablado mil veces de él y ya creo que estaréis cansadas de mis explicaciones, pero cansadas y cansados, lo siento, siempre tiro a lo femenino, me vais a perdonar, pero es que es lo primero que me sale y si puedo abrirlo y tal, tiene un olor dulce, tan agradable, es que es súper agradable, te lo pones y es tipo aromaterapia, es como que te lo pones y te entra como relax, te vas a la cama súper súper relajada después de hacerte toda la limpieza, como lo último, vas como... no sé, huele genial, me va súper bien. Ha habido muchas chicas que me han dicho que al principio es una maravilla, que va súper bien, que funciona muy bien, pero a medida como que va pasando el tiempo, lo vas utilizando como que va cambiando, como que ya no hace el mismo efecto, ya no funciona igual. Yo llevo unas 3 semanitas probándolo y no puedo deciros, pero ha habido chicas que han coincidido en la misma opinión. Y bueno, yo os digo 3,50 euros, vienen 75 mililitros. Otro favorito del mes, como no, la CC Cream de Belle en el tono 23 Sunny. Os estoy enseñando productos que os acabo de enseñar ahora, os he enseñado en mil vídeos anteriores, pero es que no hay más. Estos han sido los productos que más he utilizado, que han sido mis favoritos, y no os puedo engañar porque han sido estos. Ya os he dicho mil veces, es una CC Cream, el tono es bastante amarillento, poco cubriente, no tiene mucho efecto glow, es más tirando a mate, cuesta 7 euritos, no sé, me gusta mucho. Ahí tenéis el Swat, como veis, esta me va muy bien a la piel, se funde muy bien, la cobertura es bastante bajita, aunque es, tengo que deciros que me parece que la cobertura es incluso más alta que la Fit Me de Maybelline, o me lo parece a mí. Es que os he hablado tantas veces de estos productos que ya no sé ni lo que deciros. Este mes, el maquillaje que estáis viendo ha sido prácticamente el maquillaje que he llevado a diario, entonces no ha habido demasiadas cosas que han sido favoritas, quizás el colorete lo he cambiado mucho, a veces lleva un poquito más naranja, más rosa, eso sí que lo he cambiado bastante, no he llevado delineado casi, es que ha sido un mes un poco de relax y bueno. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya podido servir de ayuda, dejadme lo que queráis en comentarios, como siempre, por favor, por favor, echarme a mis dadas la cajita de información, siempre dejo cositas que creo que os puedan interesar, no sé qué más deciros, ya os he dicho lo que llevo más o menos en el maquillaje, los pendientes son de un pack de Primark, de Primark, de Primark, Primark, como queréis decirlo, y nada más, lo he dicho, que hasta aquí el vídeo, que os mando un besazo enorme, muchísimas, muchísimas gracias por verme y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Chao.